Con una ceremonia sagrada inició la vigésima primera edición de la danza a la madre tierra en el parque Teca Roca en esta ciudad, sede de este culto que contó con la participación de alumnos de diversas escuelas de nivel básico, así como de autoridades municipales que se dieron cita en este evento que rescata las tradiciones del pueblo mágico. A pesar de la lluvia pronosticada, la ceremonia sagrada se llevó a cabo para, a través de la danza, curación y temazcal, rendir homenaje de respeto y agradecimiento a la madre tierra, que es la que provee de alimentos, ropa y materiales para la vida diaria. Durante la ceremonia de apertura se destacó que este pueblo mágico fue escogido como tierra sagrada por los antepasados, por la magia y la energía que irradia la montaña sagrada del Kuchumá. Por ello, se busca inculcar un futuro de respeto a la naturaleza y tradiciones a las niñas y niños del municipio. Estas actividades que iniciaron este jueves se extenderán hasta el domingo y la danza será el punto central de este homenaje, acompañado de actividades como temazcal y sanación, en las que se espera recibir participantes de Baja California y otros estados de la República. Cabe destacar que durante los tres días se estarán llevando a cabo danzas y temazcales en horarios de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde, así como sanaciones de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos aquí con todo y esta bella lluvia, que son lluvias de bendiciones llevando a cabo. Se llevó a cabo en la mañana el círculo donde se recibe a la comunidad, a los niños, hoy jueves, viernes, sábado y domingo. Recuerden que inicia el círculo en la parte de abajo aquí del parque a las 9 de la mañana. Terminando el círculo sigue o temazcal o sanación, los que vengan a sanación. A las 2 de la tarde otra vez un círculo. Como recomendación se le pide a las mujeres interesadas en participar usar falda y a los hombres pantalones cortos. De igual forma llevar toallas y un cambio de ropa en ambos casos. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Roberto Estrada.